En este tipo de bicicletas estamos presentando una falla que cuando el cliente asiste la bicicleta con pedaleo el motor no asiste teniendo que cuando despechamos el menos la bicicleta si se prende y empieza a asistir el pedaleo automático lo que quiere decir que si hay una corriente continua a el motor en este caso al frenar pues la rueda se desactiva y deja de funcionar entonces me senté a mirar y lo que pasa es que en el sensor de cadencia de asistencia de pedaleo había un problema y no nos estaba dando lectura del pedaleo y por eso no estaba asistiendo el motor lo que hice yo fue bajar la biela y darme cuenta de que en esta parte tiene unos rodamientos que se pegan y no estaba girando entonces lo que hago yo es destaparlo, darle lubricación y ya les muestro como va el proceso entonces lo que hacemos es con una punta sacar esta tapa con cuidado sin ir a fracturar ninguna de estas puntas y sacamos los imanes de neodimio que lleva en la parte interna listo, estos imanes de neodimio lo que hacen es que se acumula el barro y el óxido simplemente pistolazo WD-40 y soplamos con la pistola de aire haciendo una limpieza bien de esta parte listo listo a los imanes de neodimio también le vamos a hacer el siguiente proceso listo los vamos a limpiar quitamos el mugre y los instalamos son muy pequeños, tenemos que tener cuidado que no se nos vayan a perder Entonces ya que los tenemos montados Simplemente instalamos Los imanes Y ponemos la tapa Teniendo cuidado de que no se nos vaya a fracturar Ninguna de las Teniendo en cuenta de que no se nos vaya a fracturar Ninguna de estas pestañas Cuidadosamente vamos a hacer este movimiento ¿Listo? Ok, bien colocada Si no, lo vamos a dañar Sin afán Vamos a ponerla sin afán No tenemos afán ¿Listo? Apenas ya está instalada Ella ya va a quedar girando Y apenas esto gire La rueda se activa Como pueden ver Como pueden ver Quedó bien lubrificado esto Bien lubricado Y el problema estaba En que el sensor De lectura de cadencia de pedaleo No nos estaba asistiendo La bicicleta Fue un diagnóstico de parte de nosotros De parte de todo el equipo Muchas gracias por habernos ayudado Y cualquier cosa Pues como siempre Equipo a todos para ayudar Muchísimas gracias Y que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!